La jornada de esta universidad ha sido maravillosa. Hemos notado unas energías en el público que ha aguantado tres horas escuchando un tema tan complejo como Europa, con participación, con ideas, con reivindicaciones. Yo creo que este es un ejemplo excelente de lo que tenía que ser Europa, de lo que debe ser. Porque si Europa va a funcionar, como dice nuestro presidente Juncker, es gracias a que la gente empiece a tomarse en serio esto y a participar, y a construirla, a co-construir con nosotros. Yo creo que la jornada de hoy, por lo menos yo lo que he intentado ha sido hablar del futuro de Europa en términos de la visión de nuestro presidente para el 2025. Una Europa de valores, una Europa de valores fundamentalmente de libertad, de igualdad y de imperio de la ley. Y una Europa más unida, más democrática y más fuerte. Con las propuestas que está haciendo él, también, de reforma institucional. Dos presidentes en uno, un viceministro y ministro para el euro, un presupuesto que se pueda, digamos que, podamos utilizar realmente para consolidar la Unión Económica y Monetaria, y el pilar social. Yo creo que ha sido muy interesante, estoy muy agradecido, a los que lo han organizado, a los que han participado, y encantado de volver, o de participar, o de seguir. Bueno, pues tenemos lo que llamamos el camino a Sibiu, porque Sibiu es una ciudad rumana, donde el día después del Brexit esperamos que los líderes anuncien una visión de Europa consensuada ambiciosa, que sirva de base para la discusión del Parlamento Europeo. Que los ciudadanos, a partir de lo que nosotros estamos planteando, de lo que los líderes decidan, puedan decir democráticamente a dónde quieren ir y cómo.